Dos sesiones largas, hoy y mañana, pero eso no hace ni siquiera que la expectación caiga ni un milímetro, como enseguida seguro que nos va a confirmar desde el patio del Congreso Belén Alonso. Belén, ¿qué nos puedes contar sobre cómo han pasado estas dos horas escasas desde que se ha suspendido la sesión el presidente del Gobierno y también Alfredo Pérez Rubalcaba? Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el presidente del Gobierno ha estado en la Moncloa, perfilando un poco la que va a ser sus discursos y su cara a cara, el primero en un debate de este tipo con Alfredo Pérez Rubalcaba, el líder del Partido Socialista, por su parte, sabemos que ha estado aquí en el Congreso, en su despacho, donde ha tomado algo ligero, nos cuentan, un sándwich y donde ha estado reunido con la vicesecretaria general del Partido Socialista, Elena Valenciano. Ambos han estado perfilando y retocando los últimos flecos del discurso, el primer discurso de Alfredo Pérez Rubalcaba como jefe de la oposición en un debate de la nación. Un discurso que sabemos, nos han contado, que va a estar muy pegado a la calle, a los problemas de los españoles y en el que va a proponer un fondo contra la pobreza, que se cree que se destinen mil millones de euros para combatir la pobreza. También sabemos que va a pedir penas más estrictas, más duras contra los corruptos y que los delitos que estos cometan prescriban durante, sea más largo el tiempo hasta que prescriban. Gracias Belén, aquí en el hemiciclo, de vuelta, estamos viendo ya a los ministros preparados en sus escaños para que se reanude el debate. También lo está Mariano Rajoy, ha llegado a su escaño hace apenas cinco minutos. Ana Mato, Luis de Guindos también preparados. Les podemos asegurar, enseguida van a tener oportunidad de verlo, en cuanto nos abran el plano que el aforo a esta hora en el hemiciclo, pues es completo, es tal la expectación que ha despertado esta parte del debate, que se han tenido que colocar incluso sillas extras, sillones extras, junto a los escaños, para acoger a los senadores que han querido vivir esta sesión de tarde en directo. Los senadores sí pueden estar ahí abajo, en el hemiciclo, junto a los diputados. Arriba, en las tribunas, que ustedes ya no pueden ver porque no están al alcance de las cámaras, también están absolutamente abarrotadas, por un lado, la prensa, en la tribuna de prensa, y en otro, los invitados. Frente al presidente del Congreso, en la tribuna central de invitados, se encuentra también el presidente de la Cámara Alta, el presidente del Senado, Pío García Escudero. También hemos podido ver a varios senadores socialistas, entre ellos al secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, que no ha querido perderse la intervención de... Bueno, aquí en el hemiciclo todo está preparado para que comience la sesión de tarde de este debate. El turno de la oposición, el turno para que los portavoces respondan a los anuncios que ha hecho el presidente del gobierno, que han sido varios. Por ejemplo, en materia anticorrupción, ha propuesto que la ley de transparencia también implique, no solo a los partidos políticos, sino a las organizaciones empresariales y sindicales. Y ha anunciado dos leyes orgánicas, una para controlar las cuentas de los partidos y otra para regular el ejercicio de la función pública, y que también afectará a los diputados y senadores. Y establecerá, como una de sus novedades, un procedimiento para que se hagan públicas las declaraciones de patrimonio y de la renta, según unos parámetros, declaraciones que serán comprobadas mediante una auditoría. Otras novedades también son el endurecimiento de las penas por los delitos de corrupción. Para ello se va a reformar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que se puedan agilizar los procedimientos. Son algunas de las novedades en materia anticorrupción que ha anunciado esta mañana el presidente del gobierno, junto a nuevas medidas económicas. Tiene la palabra el señor Pérez Rubalcaba. Ha dicho Mariano Rajoy, ha anunciado una segunda generación de reformas, todas ellas encaminadas a que crezca la economía y se genere empleo. Es el turno del líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, dispone de 35 minutos. Señor presidente, señoras diputadas y señores diputados. Este no es un debate del Estado de la Nación más, porque el Estado de la Nación es crítico y porque a los que estamos aquí muchos españoles nos miran con desconfianza. Sin duda esperan más de nosotros, más de lo que hemos hecho hasta ahora. Esperan que estemos a la altura de sus inquietudes y de los problemas que tiene España. Esperan que hagamos mejor nuestro trabajo. Señorías, esta es una enorme responsabilidad, probablemente la mayor que ha tenido esta Cámara desde hace décadas. Seis millones de trabajadores sin trabajo. Sí, señor Rajoy, pero hay más. La quinta parte de los españoles en riesgo de pobreza. 33.000 empresas cerradas en 2012. Ocho millones de pensionistas obligados a pagar por primera vez sus medicamentos. Millones de ciudadanos que han dejado de creer en la política. Este es el Estado real de la Nación en febrero del 2013. Y usted, señor Rajoy, ha empezado muy mal, porque no se puede hablar del Estado de la Nación sin decir una sola palabra de dos de los temas que más angustian hoy a los ciudadanos, la sanidad y los desahucios. Ni una sola palabra, señor Rajoy. Hace 15 meses, 11 millones de españoles dieron al Partido Popular su voto y la mayoría absoluta para gobernar. Creyeron de buena fe lo que el señor Rajoy les anunció, que con su llegada al poder todo empezaría a mejorar, la economía crecería y se crearían rápidamente puestos de trabajo. Este fue el argumento con el que pidió y obtuvo la confianza de los ciudadanos. La realidad es que nada está mejor que hace un año y todo lo importante está peor. ¿Qué aspecto de la vida de los ciudadanos ha mejorado? Ninguno, señorías, absolutamente ninguno. Están los españoles más seguros, tienen más claras sus expectativas de futuro, de ninguna manera. La preocupación de hace un año hoy es angustia y la incertidumbre hoy es desesperación. Es la historia del fracaso de un Gobierno y de la decepción de los que confiaron en él. Pienso en los trabajadores que esperaban encontrar un puesto de trabajo, en quienes lo han perdido, en los pequeños empresarios que han tenido que cerrar sus empresas, en los pensionistas con menor poder adquisitivo, en las familias que hoy tienen que atender a sus dependientes y pienso en los jóvenes, los que abandonaron el sistema educativo para trabajar y ahora no tienen ni títulos ni trabajo y aquellos otros que se prepararon para ser la formación o la generación mejor formada de nuestra historia. En solo 14 meses, señor Rajoy, usted ha destruido el capital político que le dieron las urnas. Nunca, nunca ha habido un Gobierno con una mayoría parlamentaria tan grande y una debilidad tan alta. Nunca ha habido un Gobierno así. Y es que una gran mayoría de los españoles ya han visto bastante como para no esperar nada de su Gobierno. Yo tengo serias dudas de que el Gobierno crea en la capacidad de España para salir adelante. Serias dudas, pero no tengo ninguna de que la mayoría de los españoles piensan que su Gobierno ya no es capaz de sacar a España adelante. Porque sus políticas, señor Rajoy, han generado una pérdida colectiva de confianza, de confianza en el futuro. Han instalado una profunda inseguridad en la sociedad española. De eso también quiero hablarles hoy aquí, de confianza y de seguridad. Porque creo que de lo que hagamos a partir de ahora va a depender, como seguramente nunca desde la transición en nuestro país, va a depender el futuro de nuestra convivencia. Es verdad que el Partido Popular llegó al Gobierno en medio de una profunda crisis económica. Pero su gestión, señor Rajoy, ha sido sencillamente desastrosa. Y lo ha sido porque desde el primer momento eligieron el camino equivocado, el camino del ajuste radical, mediante recortes brutales y arbitrarios en los gastos sociales y de evaluaciones internas para conseguir mejorar nuestra competitividad. O sea, austeridad sí, pero para los que menos tienen. El resultado de esta política está a la vista. Recesión, desempleo y desigualdad. Su política presupuestaria ha sido tan errática como inconsistente. El presupuesto para el 2012 lo retrasaron varios meses porque había elecciones en Andalucía y en Asturias. Y además tuvieron que cambiarlo las pocas semanas por un decreto ley en el que castigaron a todos y a dos manos, subidas de impuestos y recortes de gastos sociales. Subieron los impuestos masivamente. A las clases medias, a los trabajadores. Y lo acompañaron de una amnistía fiscal indecente, dureza para los honrados y benevolencia para los tramposos. Esa fue su política, señor Rajoy. El resultado se llama recesión, desempleo y desigualdad. El sistema financiero estuvo a punto de irse a pique y hemos tenido que pedir un rescate después de la crisis de Bankia, cuya gestión pasará a la historia de la incompetencia y de la chapuza. De momento tenemos que apuntar 40.000 millones más a nuestra deuda pública. Hemos pagado una buena factura en nuestra reputación y estamos intervenidos mucho más de lo que usted, señor Rajoy, explicó en esta Cámara y de lo que esta mañana ha dicho. Estamos intervenidos, señor Rajoy. Eso sí, el crédito sigue sin aparecer y no se crean empresas. Al revés, se cierran. Usted nos dice que se están corrigiendo los desequilibrios y que está aumentando la competitividad. Y es verdad que la balanza por cuenta corriente mejora. Por cierto, lo lleva haciendo desde que comenzó la crisis. Y fíjese, en 2012 las exportaciones crecieron cinco veces más que en el 10 y que en el 11. O sea, mejora nuestra balanza porque no importamos y no importamos porque no crecemos. Esa es la realidad de nuestra economía, señor Rajoy. Es cierto que nuestra competitividad crece, pero lo hace porque aumenta el desempleo y porque bajan los salarios. Y por eso cae el consumo. Se han olvidado ustedes de las políticas de crecimiento. Han reducido los gastos en investigación, las ayudas a la exportación. Se han olvidado de fomentar la creación de empresas y de ayudar a los emprendedores. Carecen ustedes de una política industrial mínimamente reconocible. Y el resultado está ahí. Recesión, desempleo y desigualdad. Al presupuesto del 2013 le pasa lo peor que le pueden pasar a unas cuentas públicas, que es que no se las cree nadie. Ustedes dicen que la economía decrecerá y el resto del mundo dice que va a decrecer mucho más. Ustedes dicen que se van a destruir 35.000 puestos de trabajo y el resto del mundo dice que 500.000. Han empezado ustedes muy mal, porque en enero ya llevan ustedes 280.000 puestos de trabajo destruidos. En todo caso, incluso con sus propias cifras, la promesa para el 2013 es recesión, desempleo y desigualdad. El fracaso de su política económica nos ha hecho tener que hacer frente hoy a varias crisis. La primera, una profunda crisis social, cuya mayor expresión es el paro masivo, de efectos devastadores. Casi un millón de puestos de trabajo destruidos durante su gestión. Cientos de miles de jóvenes preparados que hoy tienen que salir de nuestro país a encontrar trabajo. Uno de cada cuatro trabajadores sin trabajo y uno de cada dos trabajadores jóvenes en paro. Y de la mano del paro masivo, en España ha reaparecido la pobreza. Un millón y medio de familias en las que ni uno solo de sus miembros recibe ya ninguna clase de ingresos. Quien más sufre esta situación son los jóvenes, los parados de más de 50 años y las mujeres. Porque a medida que ustedes reducen y debilitan el estado del bienestar, pretenden cargar sobre las mujeres las tareas que ya no van a hacer los poderes públicos. Este es su mensaje, muy claro. Abandonad toda esperanza. Renunciad a vuestra autonomía. Volved a casa a haceros cargo del trabajo del hogar. Se acabó la fiesta de la emancipación. Ese es su mensaje, señor Rajoy. Al incremento del paro, su gobierno ha reaccionado reduciendo las políticas activas de empleo. Al crecimiento del desempleo ha respondido bajando las ayudas a los desempleados. Y sobre todo para combatir el despido, ustedes lo han abaratado con la reforma laboral. Una peculiar lógica inversa. Dijeron que su objetivo era crear empleo y su fracaso ha sido absoluto. Lo que han puesto en marcha es una máquina de despidos fáciles y baratos. ¿Se han planteado alguna vez, señor Rajoy, cuántos puestos de trabajo no se hubieran destruido si ustedes no hubieran aprobado la reforma laboral? Lo que no confesaron era su objetivo ideológico, recortar los derechos de los trabajadores para hoy y para el futuro. Debo reconocérselo. En esto han tenido un éxito completo. Hoy el salario, la jornada, los horarios, la promoción profesional y todas las condiciones de trabajo dependen solo de la voluntad de los empresarios. Y los trabajadores están más indefensos que nunca en nuestra historia democrática. Hablan ustedes de flexibilidad, lo ha hecho usted aquí, de salarios y ajustes para evitar despidos. Y no es cierto. Verá, la única flexibilidad que ha funcionado es la del miedo, la de o aceptas esta bajada de salario o te vas a la calle. Esa es la única que ha funcionado. Del resto, de la pactada, nada de nada. Porque han puesto ustedes tan barato el despido, tan barato, que entre pactar y despedir, los empresarios han decidido masivamente despedir. Esa es la flexibilidad. Y sobre todo, señor Rajoy, y esto es lo que más me preocupa, han dinamitado la negociación colectiva, especialmente para las pequeñas y para las medianas empresas. Hoy hay dos millones de trabajadores que no tienen el amparo del convenio colectivo, que se han quedado sin el amparo del convenio colectivo. Qué terrible quitarles el paraguas a los trabajadores justamente cuando más llueve. Qué terrible, señor Rajoy. El Gobierno del Partido Popular se ha cargado 30 años de diálogo social, 30 años de solución negociada de los conflictos laborales en España. Esto es lo que ustedes se han cargado. Al romper el equilibrio entre empresarios y trabajadores, han quebrado el consenso sobre los derechos y las condiciones de trabajo. Un consenso que ha sido la base de nuestra paz social. Esto, sabe, no es lucha contra la crisis. Esto es ideología pura y dura. Es injusto. Y además de injusto, creo que es una gravísima equivocación para el futuro de nuestro país. Pero los españoles no solo están más indefensos en relación al empleo, están más indefensos ante la enfermedad. El coste de la sanidad se mide en euros, pero el valor de la sanidad se mide sobre todo en la cantidad de miedo, de dolor y de sufrimiento que evita. Y ustedes han conseguido que haya personas mayores que abandonan sus tratamientos porque prefieren dedicar el dinero de sus medicamentos a dar de comer a sus familias. Ninguna persona tendría que añadir al sufrimiento de la enfermedad el miedo a ser una carga para los suyos. Han expulsado a colectivos enteros de la cobertura sanitaria. Han impuesto el copago de medicamentos y han reducido las prestaciones del sistema. Y ahora se han embarcado en algunas de sus comunidades en una privatización de los centros y hospitales. Lo que llevaban años buscando, el negocio de la sanidad. El objetivo de la sanidad pública no es que alguien gane dinero, no. Es curar a los ciudadanos, tengan o no tengan recursos sus familias. Ese es el objetivo de la sanidad pública. Y le voy a decir, esto que estoy diciendo aquí se lo llevan diciendo hace algún tiempo los pacientes y los profesionales de la salud, de los hospitales. Nadie va a creer que poner médicos en la calle o cerrar las urgencias, en lugar de pedir un esfuerzo a las industrias farmacéuticas, nadie se va a creer que eso sea una buena forma para luchar contra la crisis. Nadie se lo va a creer, señor Rajoy. Y es que detrás de la privatización, como le he dicho aquí en esta Cámara, de la privatización existe, de la privatización y de la ruptura de la universalización, existe un modelo, un cambio de modelo sanitario que no es difícil adivinar cuál es. La doble red, hospitales privados para enfermos baratos y hospitales públicos para crónicos y enfermos caros. La doble red sanitaria. Hospitales de primera para los asegurados de primera y hospitales públicos depauperados para el resto de los ciudadanos. Ese es el modelo. Verá, le voy a decir algo más. Los españoles han estado orgullosos de su sistema sanitario y este es el segundo consenso social que ustedes están rompiendo. Y la crisis social tiene una manifestación también en el deterioro de la educación, que aumenta también la inseguridad de nuestras familias. Empezaron despidiendo profesores, al tiempo, por cierto, que los desprestigiaban, masificando las aulas, suprimiendo escuelas en el medio rural, subiendo las tasas y bajando las becas. Han roto ustedes también en educación un consenso básico sobre la igualdad de oportunidades. La educación ha sido eso en nuestra sociedad, en nuestra democracia, un instrumento de igualdad de oportunidades. Y cuando se recortan las especialidades de un instituto en la escuela rural, y cuando se masifican las aulas, y cuando se bajan las becas y se suben las tasas, se está atacando la igualdad de oportunidades. Y ahora han puesto sobre la mesa un proyecto de ley, usted se refería, el que retrata la concepción que tienen ustedes de la educación. Segregar y discriminar. Seleccionar a los más capaces y dejar abandonados a los que tienen problemas. Asegurar que los que siempre han tenido ventaja, la sigan teniendo de por vida. Ese es el modelo educativo, señor Rajoy. Y verá, como en la reforma laboral y como en la sanidad existe un modelo. Porque cuando se favorecen que los centros concertados elijan a sus alumnos, o cuando se aseguran los conciertos en función de la demanda educativa, se está yendo a un modelo educativo distinto. A un modelo educativo distinto. Una vez más, la doble red. Es los alumnos difíciles para la escuela pública. Esta, saben, no nos lo inventamos. Es lo que lleva pasando durante bastantes años en la Comunidad de Madrid. Aquí, en la Comunidad de Madrid. Y le voy a decir, el sistema de conciertos lo pusimos en marcha los socialistas. Y tenía una regla fundamental, una regla. La igualdad de derechos y obligaciones de todos los centros sostenidos con fondos públicos. Igualdad de derechos e igualdad de obligaciones. Esa es la regla que están ustedes intentando romper con la denominada ley BERT. Otro consenso, el educativo. Pero no es solo la sanidad ni la educación. Es su manera de gestionar la crisis. Su manera de gestionar la crisis que ha afectado a casi todos los españoles. Verá, a los desempleados, a las personas dependientes, a los agónomos, a los emprendedores, a los investigadores, a los funcionarios, a los jueces y a los fiscales, a las industrias culturales, a quienes no podrán recurrir a la justicia por no poder pagar las tasas. A casi todos. Y es que ustedes, señor Rajoy, ustedes perjudican a personas a las que nunca han visto de cerca, a las que no comprenden, de las que ni tan siquiera saben cómo viven. Esa es la realidad, señor Rajoy. El resultado de 15 meses de gobierno del PP es un país empobrecido, una población indefensa y una España entristecida. Y verá, hay cosas en el futuro que podremos remediar. El PP ha aprobado por decreto ley un despido fácil y barato y un gobierno socialista lo podrá modificar. Pero reincorporar a la negociación colectiva a los millones de trabajadores que ustedes saquen, eso ya no es tan fácil, señores del gobierno. El PP ha impuesto el copago sanitario y un gobierno socialista podrá reponer los derechos de los pensionistas, pero recuperar los hospitales y los ambulatorios privados, eso ya no va a ser una tarea tan fácil. Ustedes han impuesto la segregación educativa y podremos nosotros, en un gobierno socialista, restablecer la igualdad de oportunidades, pero hay toda una generación irrecuperable. Eso ya no va a ser fácil volverlo atrás. En resumen, están ustedes construyendo una sociedad dual, cuyos efectos la sociedad española va a pagar durante mucho tiempo. Y lo están haciendo de forma sectaria, unilateral, sin contar con nadie. No es así, señor Rajoy, como se ha construido la España democrática. No es así. Ustedes están rompiendo consensos sociales básicos que habíamos construido entre todos los españoles. Con sus políticas, señor Rajoy, la España que salga de la crisis que saldrá será más injusta, será más pobre y será más inhumana. Y ese es el problema de fondo, señor Rajoy. Vivimos una grave crisis política que afecta a nuestro sistema de representación, que afecta al funcionamiento de la estructura del Estado, que afecta también a la moral pública. Es una crisis que deriva en parte de la crisis económica y social. Muchos ciudadanos sienten hoy que la política no está siendo capaz de dar soluciones a sus problemas. Una crisis que no es nueva, pero que con ustedes se ha agravado. Porque anunciar un programa y desarrollar otro es un engaño político que no solo daña al Partido Popular, no, daña a la democracia misma. Pero, además, muchos ciudadanos empiezan a plantearse si el funcionamiento actual del Estado de las autonomías no será una rémora para salir de la crisis. Y, al tiempo, el problema de Cataluña se ha vuelto a plantear con toda su crudeza. En materia territorial, señor Rajoy, pienso que el inmovilismo es tan nocivo como la tentación de volver atrás. Y creo que en su partido existen las dos tendencias. Pienso que hay que moverse, que hay que moverse hacia adelante. Si a todo lo anterior elimina, añade usted, una actualidad dominada por los casos de corrupción, estamos ante un peligro cierto para nuestro sistema político. La corrupción es veneno para la democracia, veneno. Pero la mezcla de paro masivo, empobrecimiento del país, aumento de la desigualdad y un escándalo que contamina al partido del Gobierno es explosiva para nuestro sistema político. Vivimos hace semanas bajo el impacto de indicios fundados de la existencia de financiación irregular en el Partido Popular en los últimos 20 años. Un gravísimo caso de corrupción que merecía un esfuerzo de explicación y de transparencia. Una reacción ejemplar y creíble. Y no ha sido así. El presidente del Gobierno ha preferido limitarse a decir primero que todo es falso y después que todo es falso, salvo algunas cosas. Su afán de defender a los suyos se ha impuesto sobre su responsabilidad institucional. Y es usted, señor Rajoy, el mismo que dijo que siempre estaría al lado del señor Camps, el que nos puso como modelo de gobernante al señor Matas y el que anunció enfáticamente, nadie podrá demostrar nunca que el señor Bárcenas no es inocente. ¿Cree que se puede gobernar un país en crisis pendiente cada mañana de que al señor Bárcenas le entre un ataque de sinceridad? Yo creo que no. Yo creo que hay una crisis económica, hay una crisis social, hay una crisis política y usted ha añadido una crisis moral. Por eso le pedí que abandonara la presidencia del Gobierno y diera paso a otro presidente, porque creo que es lo mejor para España. La decisión ahora es suya. Suya es la decisión y suya es la responsabilidad. Hoy, señor Rajoy, viene a esta Cámara a decirnos dos cosas. No apliqué mi programa, sino mi deber y, a partir de ahora, otro Rajoy. Ha venido usted aquí a reinventarse. Usted no sabía nada, usted solo encontró todo fatal. Pero, señor Rajoy, ¿piensa usted que los españoles se van a creer que es usted tan incompetente que no sabía realmente la profundidad de la crisis que tenía España? ¿Lo piensa usted? ¿Lo piensa usted? ¿Piensa usted? ¿Piensa usted? ¿Piensa usted? Por favor, señor diputado, perdón un momento. Ruego silencio. No se debe interrumpir al orador, porque esta mañana no se le ha interrumpido al orador. No quiero ninguna interrupción. Al final del Parlamento del señor Pérez Rubalcada podrán expresar su agrado o su desagrado. Pero ahora no quiero interrupción. Continúe, señor Rubalcada. ¿Piensa usted, señor Rajoy, que alguien puede creerse que ningún compañero de su comunidad, de las comunidades autónomas que usted gobernaba, le contó nada? ¿Que usted no sabía nada de la profundidad de la crisis? Si usted esta mañana nos ha explicado perfectamente el origen de la crisis y los datos del déficit comercial, pero piensa usted que alguien se cree eso. Mire, señor Rajoy, usted no dijo la verdad porque quería ganar las elecciones. Pero usted mintió a los españoles. Y usted viene hoy aquí a reinventarse, ¿verá? Viene a decir algo así como ha sido un año muy difícil, muy difícil. ¿Ha sido, señor Rajoy? ¿Ha sido un año muy difícil? Está siendo un año muy difícil. Y lo que es peor, será un año muy difícil. Porque ese es el problema, señor Rajoy, que será un año muy difícil. Usted pretende que creamos que hay un nuevo Rajoy como si no hubiera pasado nada. ¿Y qué pasa con los derechos de los trabajadores? ¿Y qué pasa con los pensionistas y el copago? ¿Y qué pasa con los colectivos que no están en la sanidad pública? ¿Y qué pasa con la ley BERT? ¿Va a seguir usted adelante? ¿Y qué pasa con las becas? ¿Y qué pasa con las tasas? ¿Y qué pasa con todo eso? ¿Viene usted aquí a reinventarse y a decir que Lillo es a la mar, un nuevo Rajoy? Pues no, señor Rajoy. Si quiere usted reinventarse, rectifique. 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 Si quiere usted, ¿qué pasa con el presupuesto del año 2013 que conduce a desempleo? Cámbielo. Si quiere usted reinventarse, si quiere usted abrir una segunda generación de reformas, por favor, corrija los destrozos de su primera generación. Corríjalos, señor Rajoy. Porque le voy a decir, nada de esto era inevitable. Lo ha hecho usted porque usted ha querido. Y le voy a decir, le voy a decir algo más. Hablando, ha hablado usted de corrupción. ¿Sabe lo que más me ha llamado la atención de toda la intervención suya sobre corrupción? Que en todo el discurso, la única vez que nos ha hablado de acuerdo ha sido justamente cuando ha hablado de la corrupción. ¿Usted cree, señor Rajoy, que el único acuerdo que necesita esta España o que el único acuerdo que necesita España es el de la corrupción? ¿Usted no cree que España necesita otros acuerdos muy importantes, mucho más que el de la corrupción? ¿No se da cuenta, señor Rajoy, que usted propone a esta Cámara un solo acuerdo porque es el que le interesa a usted y no al conjunto de los españoles? Ese es el problema, señor Rajoy. Ese es el problema. Un solo acuerdo. Un solo acuerdo. Un solo acuerdo sin dar una sola explicación. No a la Cámara, al conjunto de los ciudadanos. Esa sería su obligación. Y la mía, después de la situación que he descrito, la mía no puede ser otra que explicarle a la Cámara las orientaciones por las que el grupo socialista cree que habría que sacar a este país adelante. Y es lo que voy a hacer. Lo que empezó siendo una crisis mundial, cada vez más es una crisis europea. Y lo es, entre otras cosas, porque Europa ha elegido recetas equivocadas para combatirla. Europa ha equivocado el rumbo. Y con ella España. La priorización de la reducción del déficit sobre cualquier otra política ha sido una equivocación. Y el último dato que avala esa equivocación es que la zona euro ha vuelto a entrar en recesión. Es verdad. Porque la causa europeísta retrocede cada día. Y por eso sigo creyendo que la solución es más Europa. Más Europa. Unión fiscal. Unión económica. Unión bancaria. Pero, sobre todo, unión política y unión social. Que esas son las señas de identidad de la Europa democrática en la que hemos creído, por ejemplo, el conjunto de los españoles. Y Europa tiene que cambiar su política económica. Y lo tiene que hacer ya. Tiene que apostar por políticas de crecimiento. Por priorizar el crecimiento. Por priorizarlo. Tiene que permitir a países como España una flexibilidad en el déficit. Porque, si no, nos van a ahogar. Tiene que estimular desde el Banco Central Europeo el crecimiento y el empleo. Tiene que convertir el mecanismo de estabilidad en un tesoro europeo. Aumentar el presupuesto comunitario para luchar contra la crisis. Aprobar normas sobre el sistema financiero. Poner en marcha el impuesto de transacciones financieras. Y luchar decididamente y de cara contra los paraísos fiscales. Y todo eso lo tiene que hacer Europa ya. Como España. Que tiene que modificar sus prioridades. ¿Qué tiene que pasar para que la rectifiquemos? O para que la rectifiquen mejor. ¿Qué tiene que pasar? Que lleguemos a siete millones de desempleados. Que se vayan un millón de españoles fuera de España. O que ustedes se gasten todo el fondo de reserva de la seguridad social. Tiene que pasar eso para que rectifiquen su política económica. Verá. Lo ha dicho hace unos días el presidente Obama. Cito literalmente. Cito literalmente. Un plan para reducir el déficit tiene que ser parte de nuestra agenda. Pero la reducción del déficit por sí sola no es un plan económico. Hace unos días he remitido al gobierno, a los grupos parlamentarios, a sindicatos y a empresarios un documento con orientaciones y propuestas para combatir de otra forma la crisis y sobre todo sus terribles efectos. Las medidas las convertiremos en resoluciones de este debate. Y las orientaciones las voy a resumir brevemente de aquí al final de mi intervención. Hablaba de cambiar la prioridad o las prioridades de política económica. Debemos pasar prioridades. Debemos pasar del ajuste al crecimiento. No a compaginar. No, no. Priorizar el ajuste a priorizar el crecimiento. Debemos priorizar el crecimiento. Debemos pasar del recorte de gastos a la subida de ingresos. Debemos pasar del crédito de los bancos al crédito a las pymes. Y debemos pasar de una competitividad basada en la reducción de salarios a una competitividad basada en los cambios en nuestras empresas. Esos son los cambios fundamentales. Crecimiento. Eso es recuperar la IMAX de Masi. Crecimiento es fomentar la exportación que ha caído en el presupuesto del 2013. Subir ingresos es abordar una reforma fiscal en profundidad. Mire, si hay que elegir entre recortes sociales o reformas fiscales, los socialistas elegimos sin duda las reformas fiscales. Y hay margen. Hay margen para hacer una reforma fiscal, entre otras cosas porque nuestro país tiene ocho puntos menos de presión fiscal que los países de la Unión Europea que tienen un sistema fiscal comparable al nuestro. Ocho puntos menos. Ese es nuestro margen. Ocho puntos. Hay margen para equiparar la fiscalidad de las rentas del trabajo con la fiscalidad de las rentas del empleo. Hay margen del capital. Hay margen para establecer un impuesto para grandes fortunas. Hay margen para revisar la tributación del ahorro. Y hay margen para hacer una revisión en profundidad de nuestro impuesto de sociedades, empezando por las sociedades patrimoniales. Claro que hay margen. Hay muchísimo margen para mejorar nuestros ingresos. Crédito a las pymes. Usted se ha referido a ello. Yo he propuesto dotar un fondo de 20.000 millones de euros, reformar el ICO. He propuesto fijarles a los bancos con ayudas objetivos de crédito. Hay que hacer cosas para que, repito, el crédito a los bancos pase a lucir como crédito a las pymes, a los autónomos y a los emprendedores. Y hay que mejorar la competitividad, la competitividad de la buena, la que viene de la mano de las reformas estructurales y de las reformas en las empresas. Porque sabe lo que está pasando, señor Rajoy. Lo que está pasando es que los salarios de los trabajadores están bajando, pero los salarios de los directivos del IBEX están subiendo sistemáticamente. Eso es lo que está pasando. Es una mejora de competitividad sobre la espalda siempre de los mismos, de los que menos tienen. Y eso hay que cortarlo. Estas orientaciones pretenden dar una respuesta a una pregunta que se hacen todos los españoles. ¿Qué vamos a hacer para dar trabajo digno a seis millones de españoles que no los tienen? Se dice que España tiene que crecer al 2% para que cree empleo. Y yo les digo que un país con una tasa del desempleo del 25% no puede crecer y no puede crear empleo. Que esa tasa de desempleo pesa como una losa sobre nuestro crecimiento. Por eso sostengo que hay que crear empleo, por supuesto, para que viva la gente. Pero sobre todo hay que crear empleo para estimular el crecimiento que sea capaz de crear empleo. Ese es el cambio de política económica que les estoy proponiendo. Siempre se ha hablado de crecimiento creador de empleo. Lo que yo propongo es que empecemos a crear empleo justamente para estimular nuestro crecimiento. Esa es la modificación que le propongo. Antes me he referido al fraude fiscal. Antes me he referido al fraude fiscal. Aproximadamente recaudamos por fraude fiscal del orden de 10.000 millones de euros cada año. Pues bien, lo que yo propongo a esta Cámara es que la mitad de ese dinero recaudado por fraude fiscal, la mitad lo dediquemos por ley, obligatoriamente por una ley aprobada en esta Cámara, justamente a combatir el desempleo. Eso es lo que les propongo. La mitad del fraude fiscal por ley a combatir el desempleo. De esa forma tendríamos recursos. Tendríamos recursos para ayudar a las empresas que se comprometan a no despedir. Tendríamos recursos para ayudar a las empresas con bonificaciones de seguridad social, a las empresas que se comprometan a crear nuevo empleo. Tendríamos recursos para proteger mejor a los desempleados, bien a través de los programas de renta activa de inserción, bien a través del plan PREPARA. Y tendríamos recursos para un plan de empleo juvenil, del que usted ha hablado aquí esta mañana, señor Rajoy. 800 millones de euros para un plan de empleo juvenil. ¿Sabe cuánto ha quitado usted cada año de políticas activas de empleo? 4.000 millones. ¿Usted cree que se compensan los 4.000 millones con 800 millones de empleo para el plan de empleo de los jóvenes? Yo le digo que no, señor Rajoy. Que en esto también tiene usted que rectificar. Que tiene que dedicar más dinero al plan de empleo. Y lo que es más importante, verá, para crear empleo tenemos que empezar por suspender aquellos aspectos más dañinos de la reforma laboral y reabrir el diálogo social para acordar un nuevo marco laboral. Eso es lo que tenemos que hacer, reabrir el diálogo social. Tenemos que hacer frente a la crisis de la sanidad. El Sistema Nacional de Salud ha sido una conquista colectiva y no debería estar sometida ni a vaivenes políticos ni a la jurisprudencia o el arbitraje del Tribunal Constitucional. Deberíamos garantizar por ley, aquí en esta Cámara, por una ley, un Sistema Nacional de Salud financiado íntegramente por impuestos, universal, sin barreras de acceso, descentralizado pero que garantice la movilidad de los enfermos y de los profesionales. Deberíamos garantizar por ley que hay una parte de nuestro PIB que se dedica obligatoriamente a la sanidad. Tendríamos que implantar la financiación selectiva de medicamentos y tendríamos que permitir la subasta de medicamentos como una fórmula para ahorrar, como una fórmula para pedirle a la industria farmacéutica un esfuerzo en lugar de solicitar el copago a los pensionistas. Deberíamos llegar aquí a un acuerdo sobre todo esto. Ahora también le digo, si ustedes se empeñan en seguir privatizando hospitales, nosotros emplearemos todos los medios a nuestro alcance para impedirlo y cuando gobernemos los volveremos a hacer públicos. Si ustedes se empeñan en seguir cobrando a los pensionistas, nosotros nos vamos a oponer frontalmente en esta Cámara y cuando gobernemos recuperaremos sus derechos. Y si usted se empeña en seguir manteniendo colectivos excluidos de la sanidad pública, nosotros lo vamos a denunciar. Y cuando recuperemos el poder que será pronto, volveremos a garantizar los derechos de esos colectivos. Hacer frente a la crisis social exige abordar los problemas de la educación. Y saben, educación lo más urgente es parar los destrozos que están ustedes haciendo. Porque estoy convencido que el futuro de España no se decide ni en los mercados financieros ni en los despachos oficiales. El futuro de España se decide en nuestras aulas y en nuestras universidades. Por eso estoy tan en desacuerdo con que se recorte el gasto educativo. Porque necesitamos más educación y no menos. Necesitamos más universidad y no menos. Más formación profesional y no menos. Más profesores y no menos. Retomar o reponer los profesores que ustedes han quitado. Desmasificar las aulas. Facilitar el acceso a la universidad con tasas razonables. Recuperar un sistema de becas justo. Dotar las plazas de formación profesional que este año han impedido a decenas de miles de estudiantes hacer cursos de esa rama educativa. Eso es lo que necesita nuestra educación. No necesita una nueva ley, señor Rajoy, que lo ponga todo patas arriba. No lo necesita. Usted sabe que en los últimos años en la educación española había habido un amplio consenso educativo de todas las comunidades autónomas. De todas. Absolutamente de todas. En torno a programas educativos que empezaban a dar por primera vez en los últimos años buenos resultados. Acordados, señor Rajoy, con todas las comunidades autónomas. Ustedes han decidido que van a intentar ponerlo todo patas arriba y además han pedido un acuerdo. Y yo le voy a decir, señor Rajoy, que un acuerdo educativo necesita ponernos previamente de acuerdo sobre algo muy de fondo. Muy de fondo. Si ustedes creen que la educación está para ayudar a los niños con dificultades a llegar tan lejos como puedan en el sistema educativo, le diré, puede contar con nosotros. Pero si usted cree que la educación se resuelve con reválidas, con segregaciones y con repeticiones, le digo que no, señor Rajoy. Que esa es la forma de quebrar la igualdad de oportunidades. Le digo, señor Rajoy, que una educación concebida como una carrera de obstáculos va contra la igualdad de oportunidades. Y eso es algo que los socialistas nunca vamos a admitir. Nunca. Quiero añadir brevemente algo que me parece importante. Quiero hablar de la pobreza. Usted lo ha hecho esta mañana también, señor Rajoy. Y es verdad que el problema para muchos españoles ya no es la subsistencia, es la pobreza. O, perdón, ya no es el bienestar, es la pobreza. Una sociedad en donde cada vez hay más personas que tienen que buscar comida en los cubos de la basura no puede sentirse bien consigo misma. Es así, señores del Partido Popular. Es así. Sobre todo niños. No podemos convivir con eso. Y por eso propongo que empecemos por dotar un fondo para hacer frente a esas situaciones de pobreza. Un fondo de mil millones de euros que permita ayudar a las familias que están en situación de pobreza extrema. Y por eso propongo que renovemos nuestra confianza en las ONGs, que les demos los fondos que reclaman, que son ellas los que están contando, las que están contando estas cifras, para poder combatir la pobreza. Y quiero terminar hablando en esta parte de los desahucios, que un día tras otro golpean nuestras conciencias. Intentamos llegar a un acuerdo con el Gobierno y no pudo ser. Ahora tenemos una nueva oportunidad y yo les digo que no podemos desperdiciarla. Que tenemos que hacer una nueva ley hipotecaria que resuelva la angustia de muchas familias y sobre todo que evite que volvamos a caer en situaciones como las que estamos viviendo. Una nueva ley hipotecaria que contemple de entrada una moratoria. Una moratoria para que no haya desahucios mientras la nueva ley no entra en vigor y no se desarrolla. Esa es nuestra propuesta. Señorías, hay dos cosas que a esta altura de mi discurso quiero establecer claramente. Primero, que creo que estas tareas que he anunciado son urgentes. No pueden esperar ni un día. Y segundo, que no son tareas que pueda hacer solo un Gobierno, ni un partido, ni tan siquiera una Cámara como esta. Son tareas de todos. Son tareas compartidas. La experiencia demuestra que en España, como hemos tenido que abordar tareas como esta, las hemos compartido entre los grupos parlamentarios y los partidos políticos. En esta Cámara, fuera de esta Cámara, con los agentes sociales, con las comunidades autónomas. Hemos dado respuestas compartidas porque, señorías, estamos en una situación de emergencia nacional. No es la primera vez en nuestra historia que lo hacemos. ¿Por qué no intentar ahora un acuerdo ambicioso, un acuerdo nacional por el empleo y por la cohesión social, un acuerdo capaz de sumar todas las voluntades detrás de estos objetivos? ¿Por qué no hacerlo, señorías? ¿Por qué no hacerlo si nos lo están pidiendo los españoles? ¿Por qué no hacerlo si todos coincidimos, que es justamente lo que necesita España? ¿Por qué no lo intentamos? Esa sería mi propuesta. Y hablaré brevemente del Estado autonómico, que es verdad que atraviesa una crisis. Nació con una doble voluntad, la voluntad de articular territorialmente España y también la voluntad de acabar con desigualdades que el centralismo en nuestro país había consagrado. Estas dos tareas han sido un éxito y, sin embargo, aparecen de nuevo tensiones territoriales en nuestro país. Tensiones territoriales de distinto tipo. Tenemos que hacer frente a dos tensiones territoriales, las de los que quieren irse y aquellos que quieren recentralizar. Las primeras se han planteado con especial virulencia en Cataluña. A Cataluña me quiero referir yo hoy también. Hay quien el pasado reciente ha jugado con fuego, atizando la hoguera del anticatalanismo en el resto de España. Pero creo que el hecho políticamente más relevante es que la sentencia del Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales algunos aspectos del Estatuto de Cataluña que ya había sido refrendado por el pueblo catalán. Es decir, el Tribunal vino a decir que no caben en la Constitución fórmulas que habían sido votadas por los catalanes, fórmulas de convivencia que habían sido votadas por los catalanes y asumidas por el resto de los españoles a través del voto de esta Cámara. Esa es la decisión política del Tribunal, lógicamente en uso a sus competencias. Ha sido un procedimiento desdichado. Y el hecho, señorías, pueden ustedes escucharme o no, pero créanme, les estoy hablando de un problema muy serio. Y les estoy tratando de exponer la posición de un partido muy serio. Así que, por favor, les pido un poco de respeto para quien les habla. Repito, el problema procedimental ha sido ese. Y la realidad, nos guste o no, la realidad es que hoy hay muchos ciudadanos de Cataluña que creen que la Constitución no ampara las fórmulas que ellos decidieron cuando votaron el Estatuto. Ese es el problema. Y ese problema, nos guste o no, exige necesariamente abrir la Constitución. Esa es nuestra propuesta. Esa es. Nuestra propuesta es que esta Cámara haga un planteamiento a Cataluña y al resto de las comunidades autónomas para recoger en nuestra Constitución aquellas singularidades que ya han sido consolidadas estatutariamente para que nuestra Constitución reconozca la realidad estatutaria de nuestro país. Esa es nuestra propuesta. Dialogar para abrir nuestra Constitución. De paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de esa forma, de esa manera, podríamos resolver fácilmente los problemas de la otra tensión, de la tensión centrípeta. Porque verán, podríamos hacer evolucionar el modelo de Estado autonómico hacia la única solución que tiene si queremos resolver el fondo de nuestros problemas territoriales, que es un modelo federal. Podríamos hacerlo. Verá. Podríamos hacerlo muy rápidamente. Podríamos delimitar fácilmente las competencias del Estado, deslindándolas de las competencias de las comunidades autónomas. Se evitarían duplicidades, como sucede en los Estados federales. Podríamos reconocer el carácter territorial del Senado, buscando la participación en el mismo de las comunidades autónomas para cooperar mejor entre el Estado y las autonomías, como sucede en los Estados federales. Y podríamos introducir un nuevo sistema de financiación, un sistema de financiación donde quedaran claras las competencias en los ingresos y en los gastos de las comunidades autónomas y del Estado, como sucede en muchos Estados federales. Resolveríamos nuestro doble problema territorial, garantizando siempre, eso sí, la igualdad de los españoles. Vivan en el territorio en el que vivan. Vivan donde quieran. Esa sería nuestra propuesta, señores. Y voy a acabar hablando... Sí, voy a acabar hablando de los problemas políticos. Una crisis política a la que me refería al principio muy grave, que tiene que ver con la representación, con esta Cámara también. Una crisis política que exige, entre otras cosas, que acerquemos a los representantes y a los representados. Una crisis política que exige reformas sustanciales en nuestro sistema electoral, para hacer más pequeñas nuestras circunscripciones, para facilitar esa relación entre quienes votan y quienes somos elegidos. Una crisis política que exige desbloquear nuestras listas electorales y que exigen modificar nuestro sistema electoral buscando una mayor proporcionalidad. Eso es lo que creo que hay que hacer si queremos desbloquear nuestra crisis política. La que tenemos aquí, empezando por los partidos que aquí nos sentamos. Tenemos que hacer un esfuerzo para mejorar la participación de los ciudadanos, empezando por esta Cámara. Y tenemos, como decía el señor Rajoy, cómo no, que hacer un esfuerzo para luchar contra la corrupción, para luchar contra la corrupción, que es el origen de una buena parte de la desafección política que hoy vivimos. He hecho cuatro propuestas en los días pasados que recogeremos en nuestras resoluciones. Propuestas que tratan de salir al paso de las tres cosas que creo que hay que hacer con la corrupción. Prevenirla, investigarla y castigarla. Las tres cosas. Propuestas que tienen que ver con la necesidad de crear alguna unidad que controle las Administraciones públicas, que evite los delitos de corrupción. Porque de lo que se trata, señores y señoras diputados, es de que el que tenga la tentación de corromperse no lo pueda hacer. Esa sería nuestra primera misión. En segundo lugar, tenemos que agilizar y mejorar los procesos judiciales, trasladando los delitos de corrupción a la Audiencia Nacional, que garantiza rapidez, cohesión y objetividad. Cohesión, uniformidad, me refiero, y objetividad. Creo que tenemos que decirles a las empresas que, si corrompen y los corrompidos son condenados, no volverán a contratar mientras duren las penas con las Administraciones públicas. Y creo que debemos evitar las tentaciones, las aportaciones económicas de las empresas a los partidos políticos. Tenemos que prohibirlas, señoras y señores diputados. Y tenemos que hacer algo más. Decía el señor Rajoy, ha hecho distintas propuestas esta mañana, no me estoy de acuerdo con todas. Es más, le diré, con las que se refieren a los partidos políticos y a los responsables políticos, estoy tan de acuerdo que lo que quiero es que se les dé carácter retroactivo. Retroactivo, para atrás, para atrás y para adelante. Retroactivo. Y algo más, y algo más, verán. Y algo más, por favor. Y algo más. Le propongo... Señor diputado, tiene usted que terminar ya. Me quedan los tres minutos, los tres minutos que me han molestado algunos componentes de esta campaña. Termino ya, señor presidente. Y les voy a hacer otra propuesta que creo que tiene sentido político, verá. Creo que esta Cámara debería elegir una comisión independiente. Esta Cámara. Una comisión independiente formada por personas de reconocimiento general. Que hiciera un diagnóstico de lo que pasa. De los problemas que abordamos o que afrontamos cuando queremos poner fin a la corrupción política. Que nos propongan vías de solución. Y luego, con ese informe de una comisión independiente, los partidos y los grupos parlamentarios podamos aprobar las leyes correspondientes. Verán, les explico brevemente el sentido de la propuesta. Así es muy fácil. Lo hemos intentado muchas veces desde dentro. Desde aquí. Lo hemos intentado. Y reconozcámoslo. No lo hemos conseguido. Y por eso estamos hoy en este debate. Miremos fuera. Pidamos fuera que nos digan lo que tenemos que hacer dentro. Ese es el sentido de la propuesta que hacemos. Busquemos soluciones desde fuera y apliquémoslas y aprobémoslas en esta Cámara. Esa sería nuestra propuesta. Porque, señoras y señores diputados, creo que los ciudadanos no están contra la política, sino contra la mala política, contra los deshonestos y los corruptos. Creo que no están contra los partidos. Lo que quieren son partidos políticos más transparentes, más honestos y más cercanos a los ciudadanos. Termino ya, señor presidente. Termino ya. Sé que algunas de estas propuestas que he hecho exigen la reforma de algunos preceptos constitucionales. Lo sé. Y tengo que decir en esta Cámara que mi grupo cree que ha llegado el momento de plantearlo. Con seriedad. Sé que muchas cosas han cambiado en nuestra sociedad, muchas, pero sobre todo, saben lo importante, que van a cambiar muchas más. Cualquiera que sea la vía que elijamos para salir de la crisis, la suya o la nuestra, la sociedad española va a ser muy distinta dentro de pocos años de aquella que conoció la que aprobó o de aquella que conocimos los que aprobamos la Constitución. Creo que va a cambiar y eso exige necesariamente cambiar nuestras normas de convivencia, cambiarlas. Lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer para eso, para que España tenga un nuevo proyecto político, para que los jóvenes que no votaron la Constitución y los no tan jóvenes, dos de cada tres españoles, se puedan reconocer en ese nuevo proyecto común que entre todos hagamos. Lo tenemos que hacer para eso, lo tenemos que hacer para resolver nuestro problema territorial, lo tenemos que hacer para desbloquear nuestros problemas políticos, que algunos exigen cambios constitucionales. Y lo tenemos que hacer, señor Rajoy, para rehacer nuestros consensos sociales, porque algunos están rotos. Los tenemos que hacer para incorporar las realidades sociales que entre todos hemos ido construyendo, para que la sanidad sea en nuestra Constitución un derecho fundamental, como quieren los españoles, para que la igualdad entre hombres y mujeres se refuerce en nuestra Constitución. Lo tenemos que hacer, ¿saben para qué? Para que nuestros derechos sociales tengan la misma protección constitucional que tiene nuestra estabilidad presupuestaria. La misma protección constitucional. Señor Rubalcaba, tiene usted que terminar, porque ya le ha pasado el día. Lo tenemos que hacer. Creo que la Constitución de 1978 tiene que seguir siendo el marco de nuestra convivencia, pero creo al mismo tiempo que con acuerdo. Sabiendo los temas que tocamos, pero sin dilación, tenemos que abordar un proceso de reforma constitucional. Termino ya, señor presidente. Y no es incompatible en modo alguno con la lucha contra la crisis. Al contrario, creo que la complementa. Creo que esta Cámara tiene que ser consciente que, como decía a lo largo de mi discurso, estamos en una situación de emergencia. De emergencia nacional. Que hay millones de españoles que ya no pueden aguantar más. Que hay seis millones de trabajadores que no tienen empleo. Y eso puede acabar pesando definitivamente sobre las generaciones futuras. Creo que esta Cámara tiene que hacer un esfuerzo. Y los socialistas estamos dispuestos a hacerlo en los términos que he dicho. Creo que el acuerdo no es una garantía de que las cosas salgan bien. Pero creo que sin acuerdo es muy difícil que este país salga adelante. Es verdad que ese acuerdo exige renuncias por todas partes. Yo he dicho por dónde creo que tendría que caminar. He dicho lo que me parece más importante. Y es que este debate es clave. Porque si algo tienen los políticos es que garantizar que las generaciones futuras tienen un punto de partida mejor que las que hoy ocupamos esta Cámara. Esa y no otra es la preocupación del Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señoras y señores diputados. Gracias, señoras y señores. Su intervención que se ha prolongado casi, casi por espacio de una hora, unos 20, 25 minutos más de lo previsto. Aunque el presidente del Congreso ya había anunciado que sería flexible en la administración de los tiempos. Bueno, pues recogemos la última propuesta del líder socialista. Ha sugerido plantear algunas reformas de la Constitución porque son muchas las cosas, dice, que han cambiado en el marco de convivencia. Veremos ahora cuál es la respuesta del presidente del Gobierno. Señoras y señores diputados, el señor Pérez Rubalcaba ha hablado de muchas cosas. Yo intentaré responder a todas las que pueda. Entre otras cosas, es mi obligación y además lo hago con mucho gusto. Como sabe, es verdad que el desorden de su intervención me va a complicar a mí la réplica. Pero yo procuraré ordenar algunas de las cosas que usted ha hecho. Muchas gracias. En economía, en materia de política económica, sin duda alguna, uno de los asuntos que más preocupan a los españoles porque estamos hablando de creación de empleo, estamos hablando de paro, estamos hablando de nivel adquisitivo, estamos hablando de calidad de vida, estamos hablando de dignidad de vida, estamos hablando de muchas cosas. El señor Pérez Rubalcaba ha presentado algo parecido a una especie parecida de un programa de gobierno. El problema es que el señor Pérez Rubalcaba tiene una historia. El señor Pérez Rubalcaba nos ha hablado aquí de crecimiento después de dejarnos el país en recesión. Nos ha hablado de créditos a las pymes, cuando ya sabemos cómo estaban los créditos a las pymes. Nos ha hablado de subir los ingresos cuando en dos años se perdieron 60.000 millones de euros de ingresos en España. Nos ha hablado de derechos de pensionistas cuando se le congelaron las pensiones a los pensionistas. Nos ha hablado de fomentar la exportación cuando en cuatro años se llegó a un déficit del sector exterior por encima del 11%. Nos ha hablado de equiparar la tributación de las rentas de trabajo y de capital cuando nunca lo hicieron. Nos ha hablado de un impuesto sobre las grandes fortunas, cosa que tampoco hicieron nunca. Nos ha hablado de aumentar la tributación del ahorro, cosa que pudieron hacer perfectamente y no lo hicieron. Nos han hablado de subir el tipo del impuesto en sociedades cuando en España, cuando yo llegué al gobierno, había sociedades del IBEX 35 que tributaban al 0%. Nos ha hablado de que hay que mejorar la competitividad cuando nos dejaron la competitividad como estaba. Nos ha hablado de los sueldos de los directivos cuando el único gobierno de la historia de España que ha bajado el sueldo a los directivos de las empresas financieras ha sido el gobierno que yo presido. El único. Tiene usted una historia, señor Pérez Rubalcaba, y es que habla de lo que nunca hizo e hizo lo contrario de lo que ahora está proponiendo. Y así visto, ¿qué credibilidad tiene usted para plantear nada aquí? Señor Pérez Rubalcaba, nada le parece bien. Nada. Lo comprendo porque cuando la tarea de criticar corresponde a aquel al que estamos rectificando, es imposible que nada le parezca bien. Es de puro sentido común. Y lo comprendo porque estamos dejando muy mal, en muy mal lugar, todo lo que ustedes no hicieron en su momento y debieron haber hecho. Por eso entiendo que ustedes digan no a todo. Y por eso entiendo que a ustedes nada les parezca bien. Es así. Luego me dice que no le ofrezco acuerdos. Perdón, yo he ofrecido un acuerdo en materia de pensiones. He ofrecido un acuerdo en materia de constitución. He ofrecido un acuerdo en materia europea. He ofrecido un acuerdo en materia de política exterior. He ofrecido un acuerdo en materia de defensa. Y hasta usted hoy me ha ofrecido un acuerdo y estoy dispuesto a hablar en materia de educación. ¿Por qué dice aquí que yo solo ofrezco un acuerdo en una materia concreta cuando no es verdad y usted lo sabe? ¿Por qué engaña al conjunto de los miembros de la Cámara? Señor Pérez Rubalcaba, yo entiendo que a usted nada le parezca bien. ¿Y sabe por qué? Porque estamos haciendo exactamente lo contrario de lo que ustedes estaban haciendo. Porque lo que ustedes estaban haciendo fue lo que puso a España en la situación en la que estamos en este momento. Y por tanto aquí hay una rectificación total de unas políticas que nunca se debieron hacer. Y por eso entiendo que a usted no le parezca bien. Pero tenemos que corregir el déficit público. Es obligado corregir el déficit público. Usted lo sabe porque fue su propio gobierno el que se comprometió con la Unión Europea a tener un déficit público del 6% y luego lo dejó en el 9%. Pues ahora tenemos que hacerlo nosotros. Nosotros tenemos que hacer reformas porque España no es un país lo suficientemente competitivo. Y usted lo sabe y todo el mundo lo sabe y se lo han dicho en reiteradas ocasiones. Y como no las hicieron pues ahora le molesta a usted. Parece que nosotros hagamos las reformas que requiere la economía española. Usted dejó el sistema financiero como lo dejó. Y por eso hemos tenido que tomar decisiones muy importantes porque si no no hay manera de que vuelva ese crédito del que usted habla a las pequeñas y medianas empresas y a las familias. Nosotros tenemos que resolver ahora el problema del déficit eléctrico porque ustedes han dejado una deuda de más de 25.000 millones y por tanto tenemos que ratificar su política. Por eso yo entiendo que no le parezca bien. Si yo lo entiendo. Pero si estamos haciendo eso es porque eso es lo que le conviene a España y no lo hacemos para que a usted le parezca bien ni le parezca mal. Si usted quiere ratificar posiciones anteriores, hágalo. Estamos corrigiendo unas políticas que han llevado incluso a la quiebra a la empresa de paradores nacionales de turismo de España que ya es difícil. Que ya es difícil. Hasta la empresa de paradores nacionales de turismo. Ahora, es verdad, como dije esta mañana, que todo eso no produce efectos en media hora. Destruir es muy fácil. Pero construir es mucho más complicado. Perder 60.000 millones de euros en dos años de ingresos, señor Pérez Rubalcaba, a lo mejor es muy fácil. Recuperarlos, créame, que no es tan fácil. Lo que estamos haciendo, y lo he explicado esta mañana con meridiana claridad, es sentar las bases para la recuperación económica del país. Estamos haciendo exactamente lo mismo, o algo parecido, digo algo parecido porque la situación es mucho más difícil, que hicimos en 1996. En 1996 heredamos lo que heredamos, en el año 2004 ustedes heredaron lo que heredaron y ahora otra vez vuelta a las andadas. Tenemos que volver a arreglar los desalizados que ustedes generan cuando están en el Gobierno de España. Señor Pérez Rubalcaba. En mi intervención he hablado de cuatro temas que me parecen los más importantes que en este momento tiene planteado el conjunto de la sociedad española. He hablado de economía, en sentido amplio, he hablado de muchas cosas. He hablado de Europa, hoy política interna, muy importante las decisiones que se adoptan en Europa para el conjunto de los españoles. He hablado de la corrupción, que es un asunto que preocupa al conjunto de los españoles. Y he hablado también de España y de la Constitución y del modelo de organización territorial. Creo que he puesto sobre la mesa los cuatro temas más importantes. Es verdad que hay algunas cosas que no he podido tocar en mi intervención, que ya fue lo suficientemente larga, puesto que sobrepasó la hora y media. Ahora, algunas cosas a las que se ha referido usted tendré que abordarlas yo ahora para contestarle a usted en esta intervención. Habla usted de los desahuzos. El problema es el que le dije al principio, que usted tiene historia. Y desde 2007 se dispararon en España las ejecuciones inmobiliarias y las medidas adoptadas por el Gobierno socialista fueron ninguna. Y ahora le dan lecciones a los que toman decisiones y medidas. Este es el tema. Señor Pérez Rubalcaba, hemos aprobado un real decreto ley el 6 del 12 del 9 de marzo de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recurso. Después, el 15 de noviembre, otro real decreto ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. Cuando se tramite, está en este momento en esa situación aquí en las Cortes, vamos a presentar unas enmiendas para elevar los umbrales que dan derecho a acogerse a las facilidades para proceder a la reestructuración de una hipoteca sobre vivienda habitual en aplicación del Código de Buenas Prácticas. Vamos a establecer que hasta que no se hayan producido tres impagos, la entidad de crédito no podrá reclamar las cuotas al deudor. Y vamos a limitar los intereses de demora que pueden exigir las entidades de crédito a tres veces el tipo del interés legal del dinero. Además, hemos creado un convenio del Fondo Social de Viviendas, que se firmó el 17 de enero entre las entidades de crédito, el Banco de España, el Ministerio de Sanidad, el de Economía, la Federación Española de Municipios y la plataforma del tercer sector de las ONG. Este es un tema difícil, este es un tema complicado, en el que nosotros hemos intentado llegar a un acuerdo con ustedes, pero ustedes que jamás hicieron nada y que jamás se preocuparon sobre ese tema, ahora tienen una posición de máximos cuando antes, cuando estaban en el Gobierno no tenían ninguna posición. Este es el problema, sí. Yo estoy dispuesto a hablar de este tema, pero creo que en esta materia es necesario conjugar la protección del deudor hipotecario con el funcionamiento adecuado del mercado hipotecario. Y actuaciones como la dación en pago con carácter general, que ustedes jamás aprobaron, jamás, y estuvieron 21 años en el Gobierno, o la suspensión de los procedimientos de ejecución hipotecaria podrían dañar sin remedio la garantía hipotecaria e impedirían el acceso futuro a las familias, a los préstamos hipotecarios. Por tanto, de esto podemos hablar, pero con sentido común y sin demagogias. Me ha hablado el señor Pérez Rubalcaba de lo bien que lo hicieron ellos en materia sanitaria. Pues fíjese, cuando llegamos al Gobierno la deuda superaba los 16.000 millones de euros, habiendo crecido un 173% del 2009 al 2011. Y el tiempo medio de pago superaba los 500 días. No voy a entrar en detalles por comunidades autónomas. Bueno, la primera era Andalucía con 713. La segunda era Baleares, donde estaban gobernando ustedes hasta hace muy poco tiempo. Primer problema, una deuda de 16.000 millones. Segundo problema, descoordinación en la cartera de servicios, que no se actualizaba desde 2006. Una evidente inequidad en las prestaciones. El modelo de aportación del usuario en farmacia no se actualizaba desde el año 70. Había una oferta real de servicios y prestaciones distintas entre comunidades autónomas y no se había desarrollado la cartera de servicios sociosanitarios. En tercer lugar, y esto es muy importante, había una falta de adecuación a la normativa española de los artículos de los reglamentos y directivos europeos aprobados de 2004 a 2009 que regulaban los requisitos de aseguramiento público de la asistencia sanitaria en la Unión Europea. Este tema es muy importante. Es decir, de los requisitos necesarios para acceder a la cobertura sanitaria gratuita en España para los europeos y para los extranjeros de terceros países. Solo por el mero hecho de estar empadronado, solo por ese hecho, se accedía a la asistencia sanitaria gratuita. El Tribunal de Cuentas identificó los gastos en los que incurría España por ausencia del marco regulatorio. Casi 700.000 extranjeros de la Unión Europea y algunos de países con convenios bilaterales obtuvieron tarjeta sanitaria en España, es decir, cobertura gratuita sanitaria, teniendo cobertura en su país de origen o siendo de países con convenios bilaterales cuyo coste debería haber podido cargar a su país de origen. Mil millones de euros perdieron las arcas públicas españolas en el 2009 y mientras tanto 200.000 españoles carecían de ese derecho. Especiales por los que se contrata mediante pago por cápita anual, es decir, toda la cartera de servicios que se gobierne, ¿en quién gobierne? Por dar un dato, y no es una crítica, insisto, no es una crítica, me parece bien. Bien, Andalucía, gobernada siempre por el Partido Socialista, de los 46 hospitales públicos, solo 25 son de gestión tradicional y el resto son entes, empresas públicas, consorcio, hospital privado, concertado en un modelo igual a las concesiones, es decir, 21 hospitales con fórmulas distintas de gestión a lo de los hospitales clásicos de gestión público y se contrata con 18 hospitales privados. Entonces, digan la verdad y no hagan demagogia o cuando gobiernen tomen decisiones de otro tipo. Señor Pérez Rubalcaba, ha hablado de la equidad en los impuestos, pues también vamos a hablar de equidad en los impuestos. El impuesto sobre la renta de las personas físicas, dato importante, la cuota se incrementó en el resultado de aplicar la base liquidable general una escala con tipos marginales que oscilan entre el 0,75 para bases liquidables de hasta 17.700 euros y el 7% para bases liquidables a 300.000 euros. Oiga, yo creo que esto es equitativo. Y en las rentas de capital la cuota se incrementó en el resultado de aplicar a la base liquidable del ahorro una escala con tres tipos marginales de 2, 4 y 6% para bases liquidables hasta 6.000, 24.000 y superiores. Creo que también esto es equitativo. Y como es equitativo, la carga del gravamen complementario ha sido asumida en un 80% por el 20% de la población que más tiene. Y en el impuesto de sociedades es donde se han hecho las mayores reformas. Señor Pérez Rubalcaba, para darle un dato, más de la mitad de la mayor recaudación que se produjo por el cambio de las normas impositivas vienen del impuesto de sociedades, sobre todo del impuesto de grandes sociedades, en las cuales ustedes en su época no recaudaban nada. Ustedes que ahora presumen de equidad y de igualdad. No recaudaban nada. Habla también de medidas en materia de fraude fiscal. Yo lo único que le puedo decir es que este año en el que estamos ha sido el mejor año en la lucha contra el fraude fiscal, desde luego si lo comparamos con el año 2011. Sí, sí, son los datos. Pero además se han detectado 91.000 empleos irregulares, 1.559 infracciones relativas a empresas ficticias, 99.789 personas que incumplían los requisitos para tener la prestación de desempleo y 6.400 infracciones de empresarios en materia de prestaciones por desempleo. Siempre mucho más que los años anteriores. Y quiero recordarle que hemos traído a esta Cámara la nueva ley antifraude, que es la más ambiciosa de la democracia española, la reforma del Código Penal para luchar contra el fraude fiscal. Y desde 2013 se van a tomar nuevas medidas contra el fraude fiscal. Entre otras, se está estudiando introducir las modificaciones normativas para hacer oportuna, para hacer público, un listado con los mayores defraudadores y morosos de la Administración. Señor Rubalcaba, nos hemos tomado este asunto en serio y usted no puede despacharlo con 15 segundos de eslogan. Hay que dar razones y hay que dar argumentos. Y vamos a hablar ahora de educación. En las últimas décadas, en España se han realizado grandes avances en la universalización de la educación, garantizando la escolarización de toda la población. Eso es verdad. De hecho, en este aspecto, nuestro país destaca con respecto a los demás, con más del 50% de los niños de dos años escolarizados y prácticamente el 100% de los niños de tres años escolarizados también. Ahora, el modelo tiene algunos problemas. La inversión en educación se ha duplicado en la última década, duplicado de 27.000 millones a 53.000 millones. Y las tasas de abandono escolar temprano se han mantenido en niveles inadmisibles. Y además, los resultados en pruebas comparativas internacionales como PISA, que es el baremo de que disponemos, son muy pobres porque nuestro sistema no permite obtener a nuestros estudiantes resultados sobre la media. Señor Rubalcaba, un sistema que deja a uno de cada cuatro alumnos en la cuneta es un sistema que no funciona. Y el corolario de esa situación es que más del 50% de los jóvenes están hoy en día desempleados. La principal carencia del sistema educativo, en mi opinión, es que es rígido y monolítico. Sí, porque trata a todos los alumnos por igual hasta el final de la etapa obligatoria. Y al carecer de las herramientas, para ofrecer un tratamiento individualizado que permita desarrollar las fortalezas y superar las debilidades, este sistema genera una proporción de estudiantes con un desinterés que da lugar a una desconexión gradual. ¿Qué proponemos en las reformas? Seguimiento más personalizado del alumno desde las primeras etapas. No sé por qué a usted no le gusta. Evaluación de los resultados que permita la búsqueda de soluciones a lo largo de todas las etapas. No sé qué puede tener usted contra esta propuesta. Y una flexibilización del sistema que permita elegir entre diferentes trayectorias. En este sentido, destaca el esfuerzo por modernizar y hacer más prestigiosa la formación profesional. Una de las deficiencias muy importantes de nuestro sistema educativo es que una proporción muy baja de alumnos eligen la FP, el 30%, mientras que en países de nuestro entorno con menores tasas de abandono escolar y de desempleo juvenil, esa proporción está en el 70%. Fíjese, en estos últimos los alumnos eligen entre la vía académica y la aplicada mucho antes de los 16 años. Alemania a los 11 y Holanda a los 12. Y no me parece un país donde las cosas funcionen de manera poco razonable. Y lo que proponemos es adelantar en un año la elección de la trayectoria hacia el bachillerato o la formación profesional. Y no se entiende por qué ustedes no quieren hacerlo. Y no se entiende tampoco por qué ustedes no quieren que haya evaluaciones externas a nivel nacional. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede haber evaluaciones al final de cada etapa y que sean homogéneas en todo el territorio nacional? Señor Pérez Rubalcaba, se lo decía al principio, Es lógico que a ustedes les parezcan mal las cosas que nosotros hacemos. Pero yo les digo una cosa. En materia de educación, quienes apoyan interesadamente el inmovilismo, que es lo que usted está apoyando, el inmovilismo, muestra una enorme falta de responsabilidad al pretender contra toda evidencia la continuidad de un modelo fracasado. Creo que no deben ser ustedes el único partido socialista de toda Europa que no se preocupe porque haya una formación de calidad. Y pasamos a hablar de la reforma laboral, porque es también un tema importante. Ha dicho el señor Pérez Rubalcaba que el año 2012 ha disparado la extensión de empleo en la reforma laboral. Mire, el año 2012 ha sido el segundo peor año en términos de crecimiento económico desde que comenzó la crisis económica. El segundo peor. Pese a ello, el deterioro del empleo ha sido mucho menor que el año pasado 2011, cuando la recesión era mucho más baja. Y en el segundo semestre, cuando se aprobó la reforma laboral, habiéndose registrado la actividad económica dos trimestres en negativo, el paro se ha incrementado este año en 275.000 personas, frente a las casi 440.000 del periodo 2011, cuando solo tuvimos un trimestre en recesión. Por cada punto porcentual de caída del PIB, la pérdida de empleo en el sector privado es hoy la mitad que antes de la reforma. Exactamente la mitad. La reforma laboral, además, ha salvado a muchas empresas de la quiebra. Y la caída de la ocupación en el sector público no responde a la reforma laboral, como usted sabe, sino exclusivamente a un proceso de consolidación fiscal. Ha dicho que hay muchos trabajadores que se quedan sin convenio, que desequilibra las relaciones laborales y que da todo el poder al empresario. Mire, eso no es cierto. La realidad es que el número de trabajadores afectados por convenio se ha mantenido estable durante el último año. Hasta diciembre, 6.078.424 están amparados en convenio. Bueno, es un 3% menos que en 2011. Y la caída en 2011 respecto al 10 fue del 18,2%. Por tanto, ese argumento no les vale. Se están firmando más convenios de empresa, un 13% más. Los acuerdos de ámbito supraempresarial se están modernizando. Se abandona la indiciación de los convenios a la inflación en favor de fórmulas que favorecen la competitividad y el empleo. Y esta es una decisión buena de los agentes sociales. Desde la reforma laboral se han firmado 1.021 acuerdos de descuelve de convenios de ámbito supraempresarial que afectaron a cerca de 40.000 trabajadores y que han permitido salvar miles de empleo al haber acordado a los trabajadores y empresas modificar voluntariamente las condiciones. Y estos acuerdos han sido tan importantes que han servido para captar muchas inversiones extranjeras. Porque cuando aquí ha venido Renault o ha venido Nissan o ha venido Ford es porque se han ido o no han ido a otros lugares donde no había una economía que permitiese que pudieran instalarse como lo hacen en nuestro país. En 2012 se firmaron cerca de 325.000 contratos indefinidos más que en 2011. Señor Pérez Rubalcaba, hay un tema que me parece importante que es la opinión que de este asunto han manifestado todos los organismos internacionales. Por primera vez en años la Comisión Europea no ha hecho ninguna observación a la reforma laboral española que ha merecido el apoyo y el elogio del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional, de todos los organismos internacionales y de la propia OCDE. Señor Rubalcaba, esto, por otra parte, voy a decirle algunas cosas que dijo usted en su momento. Es necesario proceder a una reforma al mercado laboral en España para adaptar nuestro marco de relaciones laborales al que existe en Europa si queremos ser competitivos. Eso es lo que hemos hecho nosotros. Rigidez es igual a despido en tanto que la flexibilidad permite la creación de puestos de trabajo. Eso es lo que hemos hecho nosotros. Y oiga esta, si hablamos de economía para poder crear empleo había que tomar una serie de medidas económicas que, como todas las medidas económicas, no tienen efectos perceptibles mañana. Ustedes hicieron dos reformas laborales, se quedaron en la nada y al final, por no hacerla, tuvimos que hacer una reforma laboral que, sin duda alguna, es uno de los hitos más importantes para cuando vuelva a España la actividad económica se genere riqueza, bienestar y empleo. No les queda la más mínima duda. ha hablado también de corrupción. Yo he planteado esta mañana... Sí, yo no voy a entrar en debate sobre este asunto porque a veces diera la impresión de que algunos llevan una contabilidad moral separada para sus amigos y otra para los demás. Por tanto, no creo que deba entrar yo en eso. A veces tiene uno la sensación de que la memoria es la primera prófuga de la política. Yo solo voy a decir una cosa porque usted se ha referido a un asunto de mi partido. Mi partido, de momento, no ha sido condenado por financiación irregular. El suyo, sí. A partir de ahí, y como ya he dicho, esta mañana creo que estamos ante un tema en el que debemos hacer un esfuerzo entre todos, en el que todos debemos actuar con lealtad, en el que debemos aprobar un paquete de leyes, las que yo he presentado, las que ha presentado usted y cualesquiera otras después de hablarlas y sin hacer demagogia, porque esto es sin duda alguna y en eso estoy de acuerdo con usted, es un tema que genera muchas dudas al conjunto de los ciudadanos españoles, afecta a nuestra autoestima y nos perjudica como españoles. Señor Pérez Rubalcaba, piden ustedes demasiadas dimisiones. Yo no voy a pedir la suya, porque ya hay quien se la pide dentro. Yo no la voy a pedir. Yo solo quiero decirle que el Partido Popular es un partido que está gobernando porque así lo han querido los españoles. El Partido Popular está haciendo frente a una crisis enormemente difícil. El Partido Popular está tomando decisiones. El Partido Popular no cuenta en nada con su apoyo, con el apoyo a la oposición. Pero a pesar de la situación en que nos han dejado, tenga usted la total y absoluta certeza de que el Partido Popular va a estar aquí los cuatro años que tiene de mandato porque así lo han querido los españoles, afrontará la crisis y sacará España adelante. Muchas gracias. 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 Es una media hora. Ha durado la respuesta del presidente del Gobierno al discurso de Alfredo Pérez Rubalcaba. Rajoy agradece los aplausos de sus diputados puestos en pie. La verdad es que hace apenas tres o cuatro minutos hemos vivido el momento más álgido de lo que llevamos transcurrido de este debate. El presidente le ha respondido a las distintas alusiones que ha hecho Alfredo Pérez Rubalcaba a los casos de corrupción recordándole que el Partido Popular no ha sido condenado por financiación irregular mientras que sí lo ha sido el Partido Socialista en el pasado. Veremos ahora qué es lo que responde Alfredo Pérez Rubalcaba dispone de diez minutos para este turno de réplica al presidente. Imaginamos qué es lo que está negociando ahora con el presidente del Congreso la duración de esta que es su segunda y última intervención. Efectivamente, señor Rajoy, todos tenemos historia. Tiene usted toda la razón. Pero verá, le voy a decir una cosa. Tantos Rajoy se ha estrenado usted en estos últimos tiempos que cuando sube a esta tribuna se le olvida que es usted el presidente del Gobierno que es usted el que se examina hoy aquí que no soy yo. Créame que no soy yo. Es que usted ha llegado ya a algo insólito. Ha llegado a sugerir que pedía mi dimisión que no, señor Rajoy. Que el que pide aquí la dimisión calma, calma. Perdón, pido silencio. La dimisión es al revés. Es de la oposición al Gobierno. Es más, le voy a decir es que este es un tema de fondo, sabe usted, de fondo. Porque no solo en los temas de corrupción o de dimisión que luego hablaré de ello, no. Es un tema más de fondo. Usted sube a esta tribuna a ganarle al Partido Socialista o al portavoz Rubalcaba y su problema no soy yo o al menos no soy yo. ¿Sabe? Su problema son los españoles. A los que usted tiene que convencer es a los españoles que son los que no le creen. Yo soy un problema en el Parlamento pero no se empeña usted ni en polemizar conmigo ni en polemizar con el señor Zapatero si es que usted tiene ya 14 meses de gobierno, si es que a lo que venimos hoy aquí es a juzgar su gestión, no la nuestra. La nuestra tiene usted razón, señor Rajoy. La nuestra ya fue juzgada, por eso estamos en la oposición, naturalmente. Hoy es la suya la que juzgamos. Es la España que usted lleva 14 años, 14 meses gobernando. 14 meses. Y es que verá, señor Rajoy, y es que usted en los últimos iba a decir 14 años pero son demasiados usted ha tenido al menos cinco personalidades. Verá, cinco. Usted hizo una oposición que me hace gracia oírle a mí hablar a usted aquí de la oposición del Partido Socialista. Si somos Teresa de Calcuta, señor Rajoy, Teresa de Calcuta al lado de la que hacían ustedes. Usted hizo una oposición terrible. Señor Montoro, no se ría porque siempre que se ríe me acuerdo de su diálogo con la señora Abramas deje caer a España que ya la regalemos nosotros. Señor, de verdad, señor Montoro. Señor Montoro, déjeme ir. Usted primero fue la oposición destructiva. Segundo, hizo una campaña electoral aquello de no voy a hacer nada de lo que no diga mi programa electoral. Después hizo un debate de investidura. Después hasta un año destrozando todo. Y ahora viene aquí y se reinventa así todo. Ahora se lo voy a demostrar. Y se reinventa una quinta vez. Y ese es su problema. Y eso es lo que le he tratado de decir en nuestro discurso. Usted tiene que convencer a esta Cámara, pero sobre todo al conjunto de los españoles, porque usted vive una España que es distinta de la que viven los demás. Usted describe aquí una España en comparación con lo que dice que hicimos nosotros que parece que es una España idílica. Oiga, le voy a decir. Usted iba a los comedores sociales cuando estaba en la oposición. Yo le pido que vaya ahora. Que vaya. Que vaya ahora. Que vaya ahora. Y sabe que va a haber una cosa que describen las ONGs. Va a haber gente de clases medias. Va a haber gente de la construcción de niveles educativos muy altos que van cuando acaban los turnos porque tienen vergüenza de ir a comer a los comedores sociales. Vaya usted ahora a ver la España que tiene debajo, señor Rajoy. Yo le he hablado de personas que están renunciando a sus medicamentos y no le he contado nada mentira. Le he contado una cosa que me han contado gente que la vivió. He contado el caso de una anciana porque era mayor en Valencia que fue a pagar sus medicamentos y le dijeron ocho euros y sabe lo que dijo con eso compro dos pollos para mis nietos que los tengo a mi cargo así que no me llevo las medicinas. Eso es verdad, señor Rajoy. Tiene usted montones de ejemplos en los periódicos de gente que cobraba ochocientos euros por tener dos hijos grandes dependientes y ahora cobran cuarenta euros. Esa es la realidad que tiene usted debajo, señor Rajoy. Y eso no tiene nada que ver con lo que yo hice o lo que hizo Zapatero. Tiene que ver con las cosas que ha hecho usted durante estos catorce meses. Con esas tienen que ver. Con esas, señor Rajoy. Con esas. Porque déjeme que le diga el copago sanitario lo ha puesto porque usted ha querido. Porque usted había podido ir a una fórmula distinta como la que emplea Andalucía que es una subasta de medicamentos y hubiera conseguido el mismo ahorro. Eso sí, lo hubieran pagado las industrias farmacéuticas y no los pensionistas. Esa es una opción política suya, señor Rajoy. Suya y solo suya. Usted quitó la dependencia porque quiso. Usted ha bajado las becas porque ha querido, señor Rajoy, porque usted tenía fórmulas distintas de ingresar. Sí, fórmulas distintas. Me habla usted de la reforma fiscal. Es que hay que hacerla, señor Rajoy. Es que, le voy a decir más, el que nosotros no la hiciéramos no justifica en modo alguno que no se haga. Es más, yo reclamo aquí en esta Cámara mi derecho a rectificar como partido. Naturalmente, lo tengo. Lo reclamo. Lo reclamo. Es más, es más, sabe que le digo que si ese derecho a rectificar lo practicáramos todos, seguramente esta Cámara tendría muchísimo más respeto por parte de los ciudadanos. Por lo tanto, no me cuesta nada decirle, nada. Fíjese, que cada vez que hay un desahucio y cada vez que hay cosas en torno a los desahucios muy terribles yo pienso siempre, ¿sabe qué? Maldita sea por qué no arreglamos aquello. Claro que lo pienso, señor Rajoy. Naturalmente que lo pienso. Es más, es más, es más, lo pienso y sabe usted que lo pienso lo sabe usted perfectamente. Intentamos un acuerdo sobre los desahucios, señor Rajoy. Lo intentamos de buena fe. Es más, fíjese, estoy dispuesto a reconocer que los dos teníamos buena fe para llegar a un acuerdo. No pudimos. No pudimos porque nosotros le dijimos lo que le venimos a decir hoy, que tiene usted que cambiar la ley hipotecaria, que el problema es más de fondo, que tenemos que encontrar una fórmula para las familias parecida a la que tienen las empresas cuando entran en pérdidas. Una fórmula de acuerdo, de búsqueda de quitas para tratar de evitar ese mal terrible que es que la gente tenga que abandonar su casa cuando no tiene dónde vivir. Eso es lo que le propusimos. Y fíjese, no tuvimos un acuerdo. No lo alcanzamos porque ustedes decían que era imposible modificar la ley hipotecaria, pero ahora han tenido ustedes que venir aquí en el Parlamento a decir que sí a una iniciativa popular que lo que trata justamente es de cambiar la ley hipotecaria. Por tanto, le digo, señor Rajoy, si nos hubiera hecho caso hace mes y medio hubiéramos tenido un acuerdo y hubiéramos evitado algunas desgracias que han pasado. Por tanto, no es verdad, no es verdad, no es verdad. No nos acuse usted de maximalismo porque no es cierto, no es cierto y sobre todo después de haber tenido que aceptar lo que han tenido que aceptar ustedes. Me habla usted de la sanidad, de la educación, de la reforma laboral. Le voy a decir brevemente tres cosas. Dice usted, usted se opone a todo porque no le gusta, porque usted no lo hizo. No, 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 nada más lejos. Me opongo porque no me gusta, claro, faltaría más que me pusiera lo que me gustaba. Me opongo porque no me gusta y no porque yo no lo haya hecho, lo haya hecho, no. Le estoy diciendo que hay cosas que usted ha cambiado que forman parte de lo común, del consenso básico. Usted ha hablado de los hospitales, por cierto, ha dado datos falsos sobre Andalucía porque no ha distinguido entre lo público. Sí, falsos, 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 sí, señor, sí, porque es mentira, en Andalucía el porcentaje de sanidad privada es muy pequeña, pero fíjese, este no es el problema, este no es el problema, el problema es otro, verá, el problema es, mi pregunta es, ¿por qué han roto ustedes la universalidad de la asistencia sanitaria? ¿Por qué? Para dos colectivos, uno de ellos, el de los inmigrantes irregulares. Mire, sí, le voy a decir, es que me parece cruel, porque sabe que le digo, los inmigrantes irregulares no gastan sanidad, primero, muy poca, porque tienen miedo a ir a los hospitales y segundo, porque son muy jóvenes, por tanto, ¿por qué les excluyen ustedes? ¿Por qué les excluyen ustedes? ¿Por qué rompen ese principio? ¿Por qué rompen el principio de universalización sanitaria? ¿Por qué? Dígame, ¿por qué han excluido colectivos de la universalización? ¿Por qué han roto el modelo? ¿Por qué han ligado la asistencia sanitaria a las aseguradoras? Ese es el problema, también la pública, claro, ¿por qué lo ha hecho? Y segundo, mire, ya sé que hay fórmulas distintas de gestión, faltaría más, naturalmente que las hay, pero yo le digo que lo que está pasando en Madrid es una cosa novedosa, novedosa, y es que por primera vez una comunidad autónoma del Partido Popular está tratando de privatizar un hospital de gestión pública, de gestión pública, es decir, donde los médicos se gestionan de acuerdo con las normas públicas, ese es el problema, no es concertar con un centro privado que ya sé que se puede hacer, no, es privatizar un hospital que hoy tiene una gestión pública, esa es una novedad, y yo lo que le digo es que debajo de ese modelo hay un modelo que en Madrid empieza a funcionar muy claro, que es el que le digo, si es que es lo mismo que ha pasado en educación, exactamente lo mismo, es los hospitales para mantener su cuenta de resultados van derivando hacia la red pública, ¿a quiénes? a los enfermos costosos, a los crónicos, a los enfermos mayores, a los que gastan, y de esa manera claro que se mantiene el negocio, y de paso pidiendo revisiones de los conciertos que ya pasó en Valencia, que ya pasó en Madrid, por tanto, lo que yo le digo es que su política sanitaria está cuestionando el modelo, y lo que le propongo a continuación aquí es que hagamos un reforzamiento de ese modelo, que pactemos una ley aquí en el Congreso de los Diputados, que hagamos por ley un modelo o que reforcemos nuestro modelo para evitar que pase lo que está pasando, que esa es la realidad del país, la que usted probablemente no quiere o no conoce, o no conoce o no quiere conocer. Déjeme que le hable de la reforma laboral. No es verdad, señor Rajoy, no es verdad, los datos que usted aquí nos da no son ciertos y además no es verdad. Y además, oiga, en cuanto acabe esta sesión sabe lo que voy a hacer, coger todos los datos que usted ha dado y rebatirlos, pero le voy a decir, una vez más, sí, una vez más, no, no, señorías, vamos al fondo del modelo, vamos una vez más al fondo del modelo, porque yo aquí quiero discutir el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es los derechos de los trabajadores y el fondo de la cuestión es si es verdad o no es verdad que hoy los derechos de los trabajadores están mucho más en manos de los empresarios que hace un año, sí o no. Y yo le digo que sí, le digo que sí, que hoy, ante la falta de acuerdo, el empresario puede decidir en las pequeñas y medianas empresas los horarios, los salarios, las jornadas, las condiciones profesionales y le digo que eso está fuera ¿sabe de qué? Del ámbito de las relaciones laborales europeas. Usted me decía a mí que nosotros queríamos equipararnos a los países de Europa, claro que sí, señor Rajoy, yo quiero equiparar el derecho laboral español al alemán o al francés o al italiano, ¿sabe al que no quiero equipararme? Ni al británico ni al norteamericano, que es justamente lo que ustedes han hecho en esta reforma laboral, justamente eso, romper derechos. Y le voy a decir... Señor diputado, como acordamos en Junta de Portavoces, la primera intervención ha sido muy flexible. La segunda, en la réplica, vamos a ser estrictos, ya que le ruego que termine. Señor, lo sé, señor presidente, y le agradezco su flexibilidad. Voy acabando ya. Y le voy a decir una cosa, le voy a decir una cosa, dos cosas y ya termino. Mire, respecto a la reforma laboral, casi no debería usted volver a decir eso de que la Renol ha renovado sus contratos por la reforma laboral que usted ha aprobado. Porque lo ha dicho varias veces y han salido los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras a recriminárselo, a decirle que no, señor Rajoy, que es justamente al contrario, que pactaron antes, que pactaron con el modelo anterior, que es justamente al contrario, que el pacto del automóvil, esto sí que es herencia recibida, señora ministra del Trabajo, eso sí que es herencia recibida. Sí, sí, esa, de esa no habla. Termino ya con dos consideraciones, una sobre educación y otra sobre sanidad. Le han escrito, perdón, sobre corrupción, le han escrito a usted una nota que ha leído usted aquí aplicadamente que el que se la ha escrito tiene que empezar por estudiar el sistema educativo que tenemos. Señor ministro, señor ministro, dígale a quien haya escrito esa nota que cómo va a reformar el sistema educativo alguien que no sabe cómo es el sistema educativo. Porque decir, señor Bert, oiga, decir que el sistema educativo español es rígido es que es no saber nada de lo que pasa en la educación española. ¿Qué es lo que les pasa a ustedes que vienen con un cliché? Con un cliché. Y le voy a decir, lo que yo he dicho aquí en esta tribuna es lo que está pasando en Madrid. Mire, sí es muy fácil de entender. ¿Usted le permite a los centros privados? Sí, míreme, señor Bert, si este debate lo vamos a tener usted y yo aquí, seguramente otra vez. Usted le permite a los centros privados seleccionar a los alumnos. Y los centros privados concertados, sí, eso es lo que dice la ley, se quitan de en medio los alumnos más difíciles y se los mandan a la pública. Y claro, es... Sí, sí, señores del PP, parece mentira, parece mentira que no les guste a ustedes escuchar las políticas que ustedes están haciendo. Tenían que aplaudirlas, tenían que aplaudirlas. Sí. Señor Rubalcaba, tiene usted que terminar, se lo ruego porque me molestaría cortar la palabra, pero tiene usted que terminar. Señor presidente, a continuación, esos centros privados piden conciertos, claro, como tienen grandes resultados escolares, porque se han quitado algunos alumnos complicados, aumenta la demanda, esos conciertos se conceden y la pública va disminuyendo y quedándose con lo peor. Eso es lo que ha pasado en Madrid en los últimos diez años. Y le pido a usted, señor Berg, que antes de seguir adelante con su ley, mire si lo que yo estoy diciendo es verdad o es mentira. Si es mentira, podemos empezar a hablar, pero si es verdad, tendrá usted que reconsiderar una ley que va a acabar con una escuela pública de segunda, que es lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid. Termino ya, señor presidente, habla usted al final de corrupción. Tengo que decirle, señor Rajoy, que de lo que hoy ha dicho explícitamente aquí en esa tribuna, es verdad que hemos hablado de exteriores, en otras ocasiones el único pacto formal que esta mañana ha emplazado aquí a la Cámara es ese, tengo que decírselo. Usted ha dicho una cosa que es verdad, tiene usted razón, el Partido Socialista fue condenado hace 20 años por financiación irregular. Tiene usted razón, o algunas personas del partido, da igual, si ese no es el problema de fondo, compañeros, tiene usted razón. ¿Sabe qué pasa? Que en aquel entonces ustedes, que estaban incursos en una cosa semejante, yo no estaba, no, yo no estaba, pero da igual, si eso es lo de menos, si yo soy el secretario general del PSOE, da lo mismo, hombre. ¿Sabe qué le digo? Que ustedes en aquel momento se liberaron con un truco judicial, recuerda, y sabe que ese es el origen de los problemas, se lo dije un día en una pregunta parlamentaria, el origen es que algunos dirigentes del partido socialista les condenaron y el partido socialista aprendió para toda la vida. Silencio, por favor, está hablando el orador demasiado, pero está hablando, por lo tanto, no se le puede interrumpir. sí, es lo que pasa, sí, señora, sí, señores, sí, mientras que ustedes, ustedes no aprendieron, y de hecho, la historia viene justamente de ahí, de hace 20 años, y si ustedes miran las relaciones personales entre los tesoreros, verán perfectamente la línea de continuidad, eso es lo que les pasa. por eso le dije el otro día desde esta tribuna, señor Rajoy, que ya la impunidad no existe, que no existe, y que este problema va a pesar sobre usted y sobre su gobierno, y que tiene usted que dar una explicación de ese problema, porque sobre esta cámara, señor Rajoy, y eso es muy malo para todos, sobre esta cámara, ha revoloteado todas, todas las horas de este debate, ha revoloteado un hombre que usted nunca ha pronunciado, que es el del señor Bárcenas. Muchas gracias, señor presidente. Casi las seis menos diez de la tarde, cuando finaliza el turno de réplica de Alfredo Pérez Rubalcaba, y urgía ya el presidente del Congreso a finalizar, porque quedan aún cuatro grupos parlamentarios por intervenir, más las siete formaciones del grupo mixto. Así que este debate se está desarrollando con un poquito de retraso. No van a intervenir hoy todos los grupos que quedan, sino que el debate finalizará mañana, mañana, eso del mediodía. Sube a la tribuna ahora el presidente del gobierno a contestar a esta segunda y última intervención del líder socialista. señor presidente, señoras y señores diputados, el señor Pérez Rubalcaba ha dicho que este partido no le creen los españoles. Señor Pérez Rubalcaba, hace no mucho tiempo este partido tuvo la confianza de los españoles para cuatro años y usted el peor resultado del Partido Socialista Obrero Español de la historia de España desde 1967. Carece de autoridad moral para dar esas lecciones. señor Pérez Rubalcaba, yo no he pedido su dimisión, no me interesa, ha sido usted el que ha pedido la mía. usted hace frases, eslogans, juicios de valor, pero es absolutamente incapaz de utilizar argumentos como yo he hecho subiéndome a esta tribuna. ha llegado a decir hablando de la reforma laboral que los datos no son ciertos y que luego cuando salga de aquí nos contará cuáles son los datos ciertos. Oiga, ¿por qué no me los cuenta ahora? ¿Qué pasa? ¿No le interesa debatir sobre este asunto? Señor Pérez Rubalcaba, no haga demagogia con la sanidad. En Andalucía, y ya digo, yo no estoy en contra, hay 263 millones de euros que se dedican a conciertos con 18 hospitales y me parece bien. Yo le pido que no haga demagogia, que no haga frases, que no haga eslogans, que no nos cuente sus prejuicios ideológicos cuando luego en la práctica hacen exactamente lo contrario de lo que digan. Y le pido también que no patrimonialice los sentimientos de nadie. Usted no tiene el patrimonio de los sentimientos. Habla usted de los desahucios y habla usted de las personas que van a comedores sociales y habla usted de la sanidad. Pues podía plantear entonces por qué usted a la hora de gobernar no fue lo suficientemente inteligente, hábil y capaz para evitar que se produjeran esas situaciones. De eso viene de presentar usted. Venir aquí a esta Cámara y presentarse como quien tiene el patrimonio de los sentimientos señor Pérez Rubalcaba no es de recibo en un dirigente político que ha tomado las decisiones como las que ha tomado usted y que nos ha traído hasta esta situación. Y yo al menos reivindico los mismos sentimientos y me quedo corto que usted. Los mismos. Señor Pérez Rubalcaba realmente pocas cosas ha dicho y por tanto a pocas cosas se le puede contestar. Yo sí quiero decir una cosa. Es que es verdad. Es que es muy difícil cuando no se dan razones ni argumentos ni números y no solo se hacen eslogans el contraponer a ello eslogans. Yo esta mañana me he presentado aquí y he dicho con meridiana claridad lo que yo creía que pasaba en España. He hecho un diagnóstico de la situación. He explicado no con ánimo de nada sino para partir de alguna base cierta en dónde estábamos. Un problema de déficit público descomunal una necesidad de hacer reformas una necesidad de reestructurar el sistema financiero y esos son instrumentos solo instrumentos para conseguir crecimiento económico y empleo. Si yo ya sé que usted quiere crecimiento económico y empleo y quién no no conozco a nadie que no quiera crecimiento económico y empleo pero el debate es sobre los instrumentos que hay que utilizar sobre las políticas que se pueden hacer a esos efectos y yo he dicho porque lo pienso que estoy haciendo unas políticas diferentes a las que ustedes hicieron porque si hiciéramos las mismas políticas que ustedes hicieron este país tendría hoy un problema muchísimo mayor que el que tiene y desde luego si no hubiéramos hecho nada que parece que es lo que algunos queríamos la situación sería infinitamente peor señor Pérez Rubalcaba he hablado de Europa yo creo que podemos entendernos yo he dado una batalla importante en Europa le he dedicado mucho tiempo a esto porque me importa Europa y porque hoy como dije en mi intervención de la mañana la política europea ya no es política interna exterior sino que es política interna política monetaria cambiar ya las normas sobre disciplina presupuestaria fiscal me gustaría que hubiéramos podido tener un debate sobre eso pero usted ha preferido hablar de otras cosas hacer eslogans hacer afirmaciones criticar al partido popular hablar de la campaña electoral de lo que yo hacía hace 20 años o de lo que yo dejaba de hacer yo señor Pérez Rubalcaba no sé qué va a hacer usted a lo largo de los próximos años en esta cámara no lo sé yo digo que hay temas en los que es muy difícil que vayamos a coincidir es muy difícil porque ustedes han hecho unas políticas que nosotros creemos que son malas para España y así ha quedado acreditado pero hay otras muchas cosas en las que podremos coincidir y a mí me gustaría que fuera así antes le he explicado algunas desde luego el tema europeo me parece un tema capital como la defensa como la política exterior como todos los temas constitucionales como la lucha contra la corrupción yo no sé si usted está en condiciones de hacer eso yo desde luego sí me brindo a ella hablar con usted muchas gracias muchas gracias señor presidente es prácticamente dos horas ha durado este primer cara a cara entre el presidente del gobierno y el jefe de la oposición